hola hola chicos qué tal muy buenas tardes para todos y todas me encuentro en atami vengo de las alturas pero de verdad de las alturas muy 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 arriba esta es la segunda vez que vengo a este lugar y miren hoy me tocó lloviendo hay un grupo de chicos como que no se animan a entrar este este es un onsen para pies obviamente nadie se quiere nadie quiere venir se va a mojar él se va a mojar no pero miren a mí no me importa caminé un montón aproximadamente como una hora para llegar aquí hoy agarré otra ruta ya me estaba como que paniqueando porque dije no ya me perdí ya me pasé y no había forma de preguntarle a nadie porque no había nadie pero afortunadamente había una tiendita chiquita una especie de mini con viní con viní store de esas de 24 horas a ver si hay agua y miren si hay agua entonces pregunté y me dijo no ya estás casi cerca te falta poquito de un monstruo no pasa mi paraguas y bueno aquí está otro 11 en para pies y como bueno está lloviendo pues quién se quiere meter verdad además hay que sentarse y bueno cuando me siente me voy a mojar el culo pero ya está no importa hoy se me rompió la blusa no no se me rompió el día de hoy se me rompió hace dos días y como que se fue descociendo poco a poco y hoy andaba casi así como como decirles como como muy vagabunda como muy por dios era como homeless y bueno se me está ocurriendo algo voy a poner mis zapatos y sobre mis zapatos pues me siento a comer mi pelota de onigiri y hoy yo perdón nene porque estoy complicada paraguas qué más paraguas mochila calcetín chararara ahí va voy a poner aquí nuestro zapato yo sé que eso no se debe de hacer prometo poner agua pero miren como he estado caminando entre la lluvia bien están limpias las suelas bien voy a poner mis calcetines medias le dicen en españa y argentina y qué rico caminé un montón así es que para mí este bañito de pies va a ser la gloria la gente va a decir mirada una extranjera que valiente que loca vamos y que mochi no mojé los el pantalón y ahora sí el culo lo pongo ahí donde está él mis zapatos el mar para mí solita yo debí subirme más el pantalón pero bueno y aquí lo subo y mientras disfruto este descanso por más merecido es bien bonito a mí me gusta cuando como no sé como cuando trabajas mucho por ejemplo en lo que sea no en hacer el jardín o limpiar la casa o en ir al trabajo y en la oficina haces un montón de cosas o si eres empleado y también éste le pones buena onda y atiendes a los clientes muy a pesar de que tu salario sea de de hambre porque la verdad así están los salarios en américa latina este pero entendiendo que la gente del otro lado del mostrador no tiene la culpa y le pones buena onda bueno este llegas a casa toda molida o todo molido así y cuando vas a cenar o tomas un bocado la verdad que te sabe la comida diferente te sabe a gloria y bueno vamos a a manos a la obra quería comprar un family chicken pero no encontré ningún este lobsom family mart y ahora voy a poner voy a hacer las cosas con cuidado porque si no si se para el vídeo chicos mil disculpas este pero voy a ponerme el celular en el sobaco y porque si no por estar si me lo pongo en el entre la barbilla y el pecho este como he hecho otras veces se puede venir abajo y miren me va a salir carísimo porque entonces no me voy a poder comunicar con mi marido ni con akira este en lo que regresan de del extranjero no estoy disfrutando como loca calentar mis piecitos y aquí no me estoy mojando ya ya lo que me tenía que mojar ya lo mojé el pantalón pero ahora estoy muy muy bien ojalá y no hubiera tantos autos si ojalá y no hubiera tantos autos porque bueno hace mucho ruido y bueno chicos les quiero mostrar el mapa esto yo vengo de aquí de la estación de Atami y entonces empecé a caminar esta ruta esta ruta, esta ruta, esta ruta pasé este puente rojo uy, no se ve y después aquí estoy bueno, se los voy a mostrar en otro video porque está muy complicado se va a mojar mi mapa y voy a guardar un poco de batería para el próximo lugar y nos vemos pronto chicos chao